Y yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata y es que tu partida me tortura y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza, prenda de mis sueños buquerías Fuiste la dicha que no se alcanza, eres tu la dueña de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día para por fin a mi tormento Solo regreso calmaría, ya que con tu ausencia me lamento Vuelve, vuelve pronto amada mía, para así calmar este sufrir Amargura Que era Dios que vuelvas algún día Para por fin a mi tormento Solo regreso calmaría, ya que con tu ausencia me lamento Vuelve, vuelve pronto amada mía, para así calmar este sufrir Vuelve, vuelve pronto amada mía, yakid Gracias por ver el video.